de la mañana, llegó la productora, llegó la productora aquí, veniéndote a Vespero, y bueno, vamos a seguir con los comentarios del día de hoy, y es el turno del profesor Manuel Cruz. Jóvenes, gracias a ustedes, miren, yo quisiera en el día de hoy compartir con ustedes una propuesta que se me ocurrió anoche, a propósito de este debate que se ha generado en torno a una posible reforma constitucional, partiendo del proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Ustedes recuerdan que aquí mismo, el viernes pasado, el ministro administrativo de la presidencia nos dijo que no había prisa con este proyecto, una propuesta, y se ha hecho un llamado inteligente, me parece saludable, llamado a un pacto con las fuerzas vivas, sobre todo con la gente que maneja legisladores, para una posible reforma, yo he estado analizando el proyecto, y pienso sí que hay puntos interesantes allí que pudieran estar dando al traste con una reforma a la constitución, hay otros que me parecen un absurdo de marca mayor, pero yo quiero decir lo siguiente, miren, yo creo que se debería tomar en cuenta lo siguiente, primero, he dicho que la política tiene contenidos y formas, y tanto los contenidos como las formas tienen una agenda, un calendario. Entonces, ¿qué pasa? En la coyuntura actual hay una serie de variables que desde mi punto de vista pudiera yo estar equivocado, colocan quizás en un plano secundario el tema de una reforma constitucional, aún siendo la constitución el instrumento más importante de un estado, estamos hablando de la estructura que da vida al pacto social, que diferencia a un estado de otro. Ahora bien, nosotros estamos en un pleno proceso de recuperación económica, fruto, ¿verdad?, de una pandemia que todavía al día de hoy sigue gravitando en todo el planeta. Nosotros estamos pasando por el momento más engorroso en términos macroeconómicos de los últimos tiempos, yo no sé si de la historia de la República Dominicana que con el tema de la inflación, nosotros estamos atravesando una carestía de los precios, de los productos básicos, como nunca antes. En fin, pudiera pasarme la mañana hablando de una serie de variables que están afectando a la República Dominicana, por eso pienso que si bien es cierto que necesitamos quizás una reforma constitucional en algunos puntos, como por ejemplo, yo pienso que sí que debe salir del Consejo Nacional de la Magistratura la figura del procurador o procuradora general de la República, llámese como se llame. Yo pienso que sí que se le debe quitar la facultad al Consejo Nacional de la Magistratura de evaluar jueces para fines de destitución. Aquí hay una historia negativa en torno a eso. Ahora bien, ¿por qué decía que también hay otros elementos que me parecen absurdos? Por ejemplo, yo estoy total y absolutamente en contra de que un juez del Tribunal Superior Electoral pueda ocupar un periodo de nueve años. Y yo lo he explicado ayer. Primero, un Tribunal Superior Electoral es un tribunal político y todo tribunal político o toda entidad política genera conflictos sociales. Además, además, la naturalidad o la naturaleza de ese de ese tribunal lo lógico es que lo contencioso electoral porque ahora todo está muy bien. Ahora, cuando llega el periodo de elecciones inmediatamente lo que sucede allí son una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque ahí cohabitan y gravitan intereses de diversas fuerzas políticas. Y eso es normal, eso es natural, eso pasa en toda parte del mundo. O sea, hasta para llegar a esa posición todo el mundo sabe que se hace sobre la base de acuerdos políticos. Cada organización mayoritaria presenta a su candidato. Entonces, no es posible que usted, teniendo esa realidad, quiera eternizar a una persona allí cuando probablemente un caso en específico o unas elecciones en específico, haga que el pueblo dominicano le tome animadversión a todos los miembros o a uno de ellos. Porque eso es lo que pasa. Y si quieren saber si estoy equivocado, solo piensen en el ex presidente de la Junta Central Electoral y los demás miembros. como un conflicto que precisamente hace dos años hoy generó que hasta los mudos aprendieran a hablar para pedir que esa gente se fuera de allí. Simple. ese es el ejemplo más claro, yo pienso, de esa situación que estoy describiendo. Segundo, yo vuelvo y repito, yo no acepto ni es verdad, no es porque lo piense yo, la figura de independiente. Eso no existe, señores. Eso no existe. El ser humano es un ser humano netamente antropológicamente social. Eso no me lo inventé yo. Eso hasta Aristóteles lo expresó de manera muy clara en el son politicón. O sea, no hay que ser un genio. Usted con haber leído dos o tres libros, usted sabe perfectamente que el hombre es un animal político. Y no hay que ser político. O sea, no hay que pertenecer a una organización para usted ser político. Cuando usted se dedica a regalarle afiches a candidatos, amigos suyos, usted está participando en política y usted no está inscrito en ninguna parte. Cuando usted hace aportes económicos, usted está participando en política y usted no milita en ninguna parte. Cuando usted canaliza, viabiliza que tres empresarios amigos suyos patrocinen a Víctor Villanueva, usted está haciendo política y usted no pertenece ni siquiera al proyecto. Pero usted le consiguió el financiamiento con unos amigos suyos de su campaña. Además de eso, lo he dicho, todavía al margen de todo eso, usted es dependiente de las cosas que usted piensa, de su visión de la vida, de sus principios, de sus ideas hasta erradas. Pero usted es dependiente de eso. Usted no es verdad que usted es independiente. Dejen de vender esa idea que eso no existe. Ustedes no van a engañar a nadie con eso. Eso es un sofisma, señores. Y yo no me estoy refiriendo a esto, yo me estoy refiriendo a todo el mundo que me hable de eso. Lo que hay que propongar aquí es porque cada persona que sea designada a donde fuera entienda la responsabilidad histórica y el compromiso con el pueblo, con la función que desempeña. Entienda que es un servidor público y no un funcionario. Entienda que es un empleado, que nosotros somos los que le pagamos y que es a nosotros y a la ley a quien debe rendirnos cuenta, no a quien lo puso ahí. Eso es simple. No importa que venga de la luna porque usted no... No es verdad. No es verdad. Fíjense por ejemplo los jueces. Los jueces tienen una modalidad. ¿Quién lo designa? El Consejo Nacional de la Magistratura y vayan a ver para que ustedes hagan este ejercicio. Busquen por favor el histórico de los votos del Consejo Nacional de la Magistratura y yo le voy a dar un premio al que me traiga un voto de los presidentes de las cámaras o de los presidentes del Senado y del presidente de la Suprema que hayan sido del partido del mismo presidente de turno que haya votado en contra de lo que dijo él. Yo le voy a dar un premio al que me pruebe que algún presidente de una cámara o algún presidente del Senado del mismo partido o aliado del presidente de turno haya votado en contra de una propuesta de él. Tráiganmelo, por favor. Eso es un instrumento político. El Consejo Nacional de la Magistratura también. Y yo he dicho no es la forma en la que te eligen lo que va a determinar si tú eres responsable, lo que va a determinar si tú eres un individuo que vale la pena. No, es tu principio, es la cuna, es de donde tú vienes, la forma en la como te criaron. Y yo me he puesto de ejemplo yo mismo, yo he dicho, Luis me nombra a mí procurador general de la República y Luis no tiene forma de llamarme para bajarme una línea y le agradecería yo toda la vida que me nombró ahí y no tiene forma de llamarme porque evidentemente va a escuchar lo que nadie le ha dicho si pasaría eso. Pero mi tesis ni siquiera me la tengo que poner de ejemplo yo. Esa tesis que yo estoy planteando la aprobó ya don Virgilio Bello Rosa. Virgilio Bello Rosa le aprobó a este país que usted puede mandar para el carajo al que lo nombra cuando usted no está de acuerdo con algo y que no se debe aceptar. Eso lo probó Virgilio Bello Rosa. Entonces, ¿por qué eso no puede pasar? Otro elemento es el tema de la figura de un 25 mil personas, señores. Estoy hablando de temas que son las constituciones establecen principios, señores. Las constituciones no fijan umbrales basado en personas. Eso es un absurdo. Las constituciones establecen umbrales. sea de números, ¿verdad? En términos de edad, como pasa con la ciudadanía o como pasa con los porcentajes para las diferentes elecciones. Pero no define personas, número de personas. Porque el tiempo se lleva a eso. Eso es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que sí yo entiendo que debe pasar aquí? Y aquí mi propuesta y con esto concluyo. Miren, yo le hago un llamado al expresidente Leonel Fernández. Le hago un llamado al distinguido ex canciller Miguel Vargas Maldonado a todos los que se han pronunciado en contra del proyecto de reforma constitucional y le hago un llamado también al propio gobierno y tomo las palabras del distinguido Paliz aquí de que no hay prisa y de que es un tema de un pacto. Sí, yo pienso que sí, que deben hacer un pacto. Hay cosas que hay que reformar en la constitución. Ahora, yo les invito a ustedes a que hagan un pacto público desde ahora y todas las fuerzas políticas se comprometan a reformar las constituciones en eso y en otros puntos que yo he señalado y otros que están pendientes. Ahora, eso yo entiendo que debe hacerse después de las elecciones del 24, un mes después. No veo por qué no para entonces enfocarnos todos en liderazgo político, que repito, si es que se les puede llamar líderes a ustedes, en los problemas fundamentales de este país. Hagan un pacto político donde ustedes se comprometan en estos dos años a ustedes a darle salida a todas las legislaciones que están pendientes de aprobación que esa misma constitución que tenemos manda a que se evacúen y todavía no se han logrado eso. Hagan un pacto político a que ustedes se comprometan a darle cumplimiento a más del 60% del mandamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo que todavía está pendiente de darle cumplimiento a eso, como por ejemplo el debate electoral obligatorio está establecido ahí y no existe todavía aquí en República Dominicana. Entonces cuando ustedes se comprometan a todo eso, yo soy partidario de que sí, de que todas las fuerzas vivas, entonces apoyemos una reforma constitucional, pero no hagamos, no querramos hacer como Superman que se puso primero el pantalón largo y después se puso los pantaloncillos. Lo dejo hasta ahí. Rumbo de la mañana.